¿Qué somos? Somos una empresa productora y distribuidora de contenido audiovisual de entretenimiento para todo público. Nuestro fin es llevar un mensaje claro, de calidad, divertido y de interés para grandes masas. ¿Qué hacemos? Entretenemos, informamos, educamos. Producimos los contenidos que el público desea ver. Llevamos un mensaje y generamos opinión. ¿En dónde estamos? Estamos en todos los aspectos personales de nuestros usuarios. Justo cuando enciende su computador, se conecta desde su celular o disfruta con su tableta, allí está Cool Channel TV. Nuestro sitio www.coolchanneltv.com es nuestra plataforma base. Y las más importantes redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube complementan nuestro alcance global. ¿Por qué existimos? Somos la evolución natural de la televisión junto a la Internet. Los estudios señalan que los menores de 25 años pasan más tiempo frente al computador que al televisor. Llevamos un mensaje a este público. Ofrecemos la libertad para el usuario de elegir qué, cómo, dónde y cuándo disfruta nuestros contenidos. Creemos en la publicidad sin interrupción para la Internet. Es por ello que desarrollamos formatos propios para exponer publicidad sin que el usuario se sienta invadido. Contamos con series web patrocinadas. Realizamos concursos muy focalizados a públicos específicos como adolescentes y público adulto contemporáneo. Buscamos ofrecer siempre tecnología e innovación con programas 100% interactivos. Opciones. Escojan ustedes a ver cuál de las dos es la que más les conviene. Solo le tienes que dar clic y verás a tu precandidato preferido. Somos la televisión por Internet de Venezuela. Creamos, producimos y distribuimos ideas y contenidos para todo público. Con Cool Channel TV, lleve su mensaje a donde quiera y cuando quiera.